El 70% de los profesionales de América Latina considera que las áreas de talento humano deben tener una reestructuración y de eso vamos a hablar con Horacio Llobet. Bienvenido, él es de Nahuayán. Danos ese contexto, Horacio. Hola, Juan. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es importante entender cómo hubo una reestructuración luego desde la pandemia, cuando se generó ya en marzo del 2020. Realmente hubo un cambio de paradigma y había algunas áreas que fueron quedando un poco más paradas, o iban quedando un poco más retrógradas y un poco quizás hasta obsoletas, y tienen que ver más con el área humana. Quizás crecieron mucho más rápidamente con la tecnología, las áreas del e-commerce, marketing comercial, pero no tanto recursos humanos. En un estudio que se hizo en Latinoamérica, sale el replanteo de donde más del 70% de los profesionales que somos de esa área, nos tuvimos que dar cuenta que había que hacer un replanteo muy profundo, orientado mucho más al mundo de la tecnología. ¿Qué desafíos entonces se plantean de cara a retener el talento humano en estas condiciones? Bueno, la verdad que hoy, cuando hablamos de talento humano, tenemos que empezar a entender que antes el talento estaba disponible a nivel local. Generalmente uno cuando salía a buscar trabajo dentro de la vida del mundo laboral, buscaba trabajo dentro de su área local. Hoy los trabajadores son trabajadores globales, que pueden trabajar de cualquier lugar para el mundo. De hecho, hoy en Colombia hay muchos trabajadores que están trabajando para Miami, porque tienen incluso hasta el mismo uso horario. Por lo cual hay una reinvención del mundo del trabajo que viene de la mano, obviamente, del teletrabajo, y de esto que hoy podemos tener un trabajo exportable hacia el mundo. ¿Cómo utilizar la tecnología como esa aliada que nos ayuda a atraer, sobre todo, millennials y centennials? Bueno, hoy la tecnología tenemos que entender que ya pasó a ser como las matemáticas que fueron del pasado. No quiero que hoy empecé a hablar de tecnología, de software, de blockchain, de criptomonedas, de metaverso, de NFT. Son todos idiomas que tenemos que empezar a trabajar. Por más que trabajemos en cualquier área, tenemos que empezar a entenderla, porque principalmente los millennials y centennials que están muy conectados con el mundo de la tecnología, hoy lo utilizan como un elemento para comunicarse, para buscar trabajo, para conectarse con el mundo no solo del trabajo, sino también el mundo de las personas, y hacia ese lado está yendo. Por lo cual las compañías tenemos que empezar a hablar el mismo idioma, porque básicamente la gran diferencia que existe en la relación de las personas tiene que ver con la comunicación. Cuando el problema comunicacional empieza a existir, es donde empiezan a empezar las grandes distancias entre las personas. Bueno, hablemos ahora de los nativos digitales. ¿Cómo hacer para que la tecnología no sea un problema cuando ellos están en nuestra empresa? Bueno, hoy, muy buena pregunta. Hoy los nativos digitales, que son las personas que nacieron, mi hija tiene ocho años y hoy tiene una conexión extremadamente profunda con la tecnología. De hecho, juega a Roblo, que es un videojuego que está desarrollado para que tenga conexión con otras personas, interactuar, comunicarse, participar, crear sus propios avatars. Hay un mundo de tecnología que vino cada vez más potente y que va a traspasar todas las áreas de nuestras vidas. Desde no solo de la vida, de la conexión de la red social, sino también de la conexión dentro del mundo del trabajo. Muchos estudios que se están haciendo a nivel mundial hablan que los milenios centenarios, más del 90%, no quieren volver a trabajar de manera presencial. Entonces, la tecnología se convirtió en ese puente clave y estratégico para potenciar el talento que hoy ya no lo buscamos, como decíamos anteriormente, de manera local, sino a nivel global y mundial. Horacio, hablemos de ese tema que tiene que ver con cómo manejar adecuadamente ese talento humano a través de lo que tiene que ver con gamificación. Bueno, hoy, para que sea una idea, más del 60% de las personas que conforman las compañías a nivel global son milenios centenarios. Se espera que a partir del 2025 sea el 75%, o sea, casi 8 personas de 10 van a ser milenios centenarios que conforman las organizaciones, compañías y demás. Obviamente, al tener una generación totalmente distinta, mucho más tecnológica, mucho más que disfrutan el camino que el destino final, tiene que ver cómo nos acercamos a ellas. Hoy, la gamificación, en su momento, el videojuego, lo relacionábamos mucho más al mundo del ocio. Hoy, traspasa lo educacional, traspasa la capacitación, traspasa el mundo del trabajo. Mi mamá tiene 78 años y juega el Candy Crush a través de Facebook. Lo lúdico nos hace ser a todos de una manera mucho más cercana, ser mucho más genuino, y me parece que ahí es donde empezó a traspasar todas estas barreras que antiguamente estaban más relacionadas con el ocio. En el caso de los videojuegos, hoy nos permiten captar muchísimo la atención de las personas y que se muestren de manera mucho más genuina. De hecho, de ahí nace un poco la idea también nosotros cuando fundamos nuestra organización desde Nahuayán. Qué bueno que nos cuentes. Amplíanos sobre Nahuayán, la compañía que creaste. Mira, Nahuayán nace como una evolución natural. Nosotros nos convertimos, nos creemos expertos en inviliabilidad. Desde el 2014, habíamos fundado la primera organización llamada Tu Primera Pega en Chile, Tu Primer Laburo en Argentina. Tiene que ver cómo ayudábamos a conectar con el mundo del trabajo a los jóvenes y a partir de meternos dentro del mundo del trabajo, de trabajar de la mano de Naciones Unidas, que vamos todos los años invitados por el ECOSOC, que es el foro más importante de juventud. En un momento tuvimos la posibilidad de tener una caricia al alma, como le decimos nosotros, de haber sido reconocidos por esta primera trayectoria, por lo que estábamos relacionado al empleo joven, por AT&T, esta compañía de Estados Unidos de tecnología y comunicaciones. Nos dimos cuenta que teníamos que meternos en un mundo que tenía que estar relacionado mucho más a tecnología vanguardista y cómo podíamos hacer esto como un puente para ayudar a la conexión a las empresas y a las personas. Y así nace la idea de inventar un videojuego, que básicamente es Now I Am, que es un spanglish, que significa Now I Am, aquí y ahora, que supongo como viven los millennials y centennials, cómo a través de un videojuego que tiene que ver con calentamiento global, los usuarios o la usuaria se sube en una embarcación, tiene que ir tomando decisiones, salvando vidas, administrando recursos, y mediante esta aventura que dura 15 minutos, los algoritmos de inteligencia artificial van detectando las tendencias naturales de las conductas naturales, valga la redundancia, de las personas para luego predecir cómo esta persona se comportaría en un ámbito del trabajo, lo que lo hace mucho más cercano al ser lúdico, cuando uno habla con lo lúdico, yo me imagino jugando con mi hija, jugando con un amigo a la Playstation, a la Xbox, te transforma y te lleva a otro mundo que a cualquier tipo de test o psicotécnico que normalmente nos pone nerviosos y hasta nos pone en una situación de agotamiento, ¿no? Me acuerdo que en una entrevista le dijeron ¿qué hay más agotador que buscar trabajo? Bueno, la idea de Navarra es facilitar un poco todo este proceso a través de lo lúdico. Horacio, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, traernos todo tu conocimiento, presentarnos tu empresa y bueno, fue una entrevista muy divertida como lo que hace tu compañía. Muchas gracias Juan, creo que hay una gran revolución y que va mucho más allá que es la tecnológica sino que esta vez la revolución es humana así que, nada, muchas gracias a ti por la invitación. Muy bien Horacio, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.